El medallero de Código Político Parra, Violeta Parra No, no, Violeta Carlitos Tevez, ¿por qué le damos la pache la medalla de oro? Dígalo, Andrico, y usted lo sabe Bueno, a ver, primero Porque la política ofrece muy poco oro Ah, bueno Entonces, este gesto de Carlos Tevez Con gran respeto A través de una filmación Pidiendo esclarecimiento y justicia En el caso del asesinato de Mariano Ferreira Sí, del militante del PO, asesinado por la patota ferroviaria Y los barrabrabas O hay siete procesados Hubo un festival anoche Hubo un festival de música No es común que los deportistas se involucren de esta manera En un mensaje como el que dio Carlos Tevez Así es Otro dato más Cuando los deportistas se involucran Muy rara vez, casi nunca lo hacen en contra del gobierno de turno La verdad que al oficialismo y al gobierno El asesinato de Mariano Martínez Les causa un problema enorme Que no saben cómo resolver ni cómo despegar Y Tevez mandó su adhesión A los reclamos de justicia Por el caso del militante asesinado Así que, muy bien Tevez, ¿eh? Oro No será como la Libra Estalina Pero la medallita de oro Se la va a rebuscar El oro está cotizando muy bien Hay medalla de plomo Póngala, director Ay, ay, ay Gildo Infrán Es el gobernador de Formosa En Formosa hubo represión A aborígenes, a compatriotas De la comunidad toba Muertos, también un policía muerto Hoy, sectores del kirchnerismo más duro De Elía, Ebe, Bonafini Le pidieron la renuncia al gobernador Infrán Trató de actuar algún organismo nacional Como el INADI Por el tema discriminatorio Las explicaciones del gobierno de Formosa Son una vergüenza Y había un antecedente Que no tenía que ver con muertos Sí tenía que ver con violencia La misma semana Hubo una votación Para la comisión interna Del colegio nacional de Formosa El más importante que tiene la capital Había cuatro listas Resulta que tres fueron impugnadas ¿Cuál quedó? ¿La de Gildo? Sí ¿Y? Efectivamente Y bueno, los estudiantes se pusieron nerviosos Entró la policía, palos Y hubo goma, sí señor Bueno, Infrán Todo mal Todo mal Lo que sí, hoy consiguió Infrán Que la presidenta compartiera con él Después de los asesinatos Y después de toda esta conmoción Una teleconferencia En un anuncio sobre energía Tuvo suerte Que por lo menos tuvo quien De algún modo Le hizo el aguante En medio de este desastre Medalla de plomo para el señor Infrán Música por favor Pinocho Pinocho de esta semana Ya nos estamos yendo Pinocho Amado Boudou Ah, un amigo de la casa ¿Cómo lo queremos y cómo nos quiere? Sí Se le cayeron los pantalones Él dijo que No, no, digo Se le cayeron un dibujo Él dijo que No se habían bajado los pantalones Que no se habían bajado los pantalones Frente al fondo monetario El hecho es que Se dijo con mucho énfasis Que arreglamos con el Club de París Sin pasar por el fondo Y a los dos días Fue Timerman al fondo Fue Boudou al fondo Y finalmente el fondo aparece Aparentemente Monitoreando una Revisión de los métodos Del INDEC De última ¿Han ido al fondo Para evitar que el fondo Según lo que dijo Prat-Gay O venga O divulgue Un documento Muy crítico De las estadísticas argentinas La cuestión es que El área económica El gobierno en general Respecto a qué pasó Cuál es la relación Y qué de verdad Sucede entre el fondo Y el gobierno argentino Me da la impresión Nos da la impresión Que en este caso El doctor Boudou No ha dicho toda la verdad No sé si se bajó Los pantalones o no Pero que le gustó Lo del fondo le gustó Sí Y ahí va Pinocho Que le puede ayudar A ajustarse el cinto No sea cosa que De vuelta Bueno Nos vemos el jueves que viene Sí señor Hasta la semana próxima Chau 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 chau